Que lo que es rabioso, estamos con la grande de este lado, ¿cómo andan? No te rías. Bien. Señores, eso es risi risi, eso parece que tiene dos muelas, así como dos vampiros. Pero ya ustedes saben, una colaboradora. Pero vámonos con el gante aquí, que le están haciendo un puller sepernao, que tú le estás haciendo el gante. Femi, esa cámara la están enfocando a ella, ¿ok? Bueno, él tiene el pelo negro. El pelo negro. Sí, yo se lo descoloreo, voy a ponerse los rubios. Entonces le va a hacer un mojadito, ¿cómo le dicen a ese pernao, un mojadito seco? ¿Pernadito seco? Unos risos que va a hacer. Unos risos. Señores, vamos a ver los risos, para después hablar con la persona, la grande. No sé por qué le dicen la grande. ¿Por qué le dicen la grande ustedes creen? ¿Cómo así, cómo así? No me enfoques. No, tú no estás enfocado, tú lo que vas a hablar es. ¿Cómo? Seguro porque tiene todo grande. ¿Pero a qué tú le llamas todo grande? Ah, yo no sé. Que la gente le diga ahí, lo comentario. Entonces, la caja de comentarios, ustedes saben. Señores, esta muchacha está burlada. Mi amor, ¿cómo tú me puedes contar cómo tú innovaste este mundo de la belleza? ¿Cómo hiciste para tú llegar a tener esto? Realmente, dame un enfoque a lo que ella tiene. Y aparte en Ara tiene un billar. Bueno, tú me puedes... Tú me puedes... Tú me puedes, ¿qué? Dime. Claro. Brulla, brulla. ¿Qué es su vida? Bueno, ¿qué te digo? Tengo que decir todo, todo. Claro, desde el principio. Ven, Fernándalo a él. Así me mito, así me mito, como tú caricia. Yo tengo dos. ¡Cambiador! Bueno, yo tenía un salón, un pequeño salón que mi madre me puso, un guaricano. Sí. De ahí... ¿A qué edad fue eso que te lo puso? Como a los 16 años. ¿Desde los 16 años tú estás trabajando, grande? Claro, siempre he trabajado, gracias al Señor. Ok. Y de ahí no me fue bien en guaricano. Lo puse dos veces. Quebraba. ¿De dónde tú eres? Una pregunta de tu... Guaricano. Pero no hay campo de dónde tú eres, de tu familia. No, de guaricano. Señores, según lo que dicen la lágrima, los guaricaneros, tumbó dos veces, pero hay un fallo. Quebró. Claro. ¿Y qué brujo fue que te sacó de esa vuelta? ¿Qué es esto? Yo le estoy diciendo que hay algo raro aquí. Algo está funcionando el salón. ¿Qué es esto? No fue. Mmm, mmm. Eso es como el martí de todo. Pásame una copa. Ven. Ven, dale, que esto es de los racing, men. Esto es de los racing. Esto no sé, esto es como... Y no te gustaría como formar una barrita aquí, como con un ching de música. Esto es un proyecto que tú tienes. Porque se ve bonito, como una barrita, con una cervecita, sé. Y puede incursionar en... Yo en los cervecitos. También. No te la bebes tú. No te sigo a mí. El gante ya está a la mierda. No es excusa de gante, ¿viste? Que se notó como... Como... ¿Qué es lo que? Con la grande, señores. Decían por qué le dicen la grande, señores. Tenga. Mira el mocho. Te estoy diciendo que hay un bobo de este lado, güey. Señores, ¿por qué no están aquí presentes? Pero esto es una verdadera cura. Vamos a seguir hablando. ¿Qué le tienen que hacer, muchachos? Veo como que está un chismojado por aquí. Claro, está todo amado. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo como una obsesión con los hombres así. ¡Vale, paja, güey! ¡Vale, paja, güey! ¡Claro! 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 Yo tengo una obsesión. Bueno, está bien. ¿Quién te inspiró a hacer de ese pernao? No, a mí siempre me ha gustado. Usted no me cayó así. ¿Cómo? Mi cabello es negro. Mi cabello es medio rubio, pero... ¡Coño! Este sí es con parón. Es una gente... No hay una gente más con parón que el pobre señor. No, es la verdad que estoy diciendo. Me cayó de negro. En verdad. Y me dio para darme de tintilla. ¿Eh? ¿Eh? ¿No es? ¿No es tu café? ¿Eh? ¿No es tu café? No, yo no bebo café. ¿Tú lo pedís de café? No, yo no... ¿Cómo le tal a ella? Yo no le bebo nada a ella. Que esta mujer tiene una vaina aquí... ¡Claro! Ya debe... Señora, ha desribado dos veces. No sé si es por su mentalidad que tiene de... Como de esa firmeza, de progresar. Pero ya son dos veces que... Que ha quebrado. Entonces es un fallo. Los brujos son buenos. Bueno, siéntate a mí aquí, ven. O hay un chapeo por debajo. Ella me tiene... Ella me tiene que aclarar una de la otra, eh. Vamos para acá. ¿Qué es lo que papi? ¿Cómo que papi? Y se lo que es tuyo. Que bueno. Dame un coro pa' mí hoy. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Rica, deja que usted... ¿Usted cree que es lo que es? Bueno. Jame, ven. La grande, señores. Cuando viene a mí un fia'o que está haciendo el menú. ¿Qué es lo que te pasa, lomo? Cuando viene a mí un fia'o que ya te sabe. Que quiere café también. Sí, sí. Es un sádico. Es un malo. Coro Calle. Me gustaría que tú me hagas tu historia. Porque muchas jóvenes, así como tú, ¿qué edad tú tienes? 26. 26. Tú eres de la edad mía. Tú eres de 96. Ok. Tú eres de la edad mía. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero yo me acuerdo así. Muchos jóvenes, así como tú, de 26 años. Está tolerante. No, ella no está nerviosa. O sea, le gustaría progresar, tenerlo de él, lo de ella, ser emprendedora. ¿Qué tú me puedes decir contra eso? Tú comenzaste a los 16 años en Guaricano con tu madre. ¿Cómo comenzaste a innovar tu primer salón después de esas dos derrotas que tú tuviste? De verdad, me gustaría saber tu historia. Bueno. Yo tenía... Mi mamá me puso en el salón como a los 16, 17 años. Pero yo era como... ¿Qué te digo? Una muchacha... Al ser joven quería estar allí y aquí. No estaba como firme en algo. ¿Tienes hijos? Dos. Un varón y una hembra. ¿Qué te digo? Quebré en el primer salón. Luego mi madre me ayudó nuevamente a poner un salón. Quebré también porque me gustaba mucho beber y andar. Ok. Luego... No te hallaste un problema en esa andar y en ese... En ese transcurso de tu vida mundana. En realidad no. Era tranquila, lo que te gustaba era beber y vaina. Lo que me gustaba era beber y gozar. Pero tuve un noviecito que no era muy bueno. Y tuve que, como quien diga, salir de Guaricano. Ok. ¿Los papás de los dos hijos? No. Ok. Un novio fuera de eso. Entonces, después que saliste de Guaricano, ¿para dónde cogiste? Explotada, derrotada ya con los dos salones. Salones, tu mente, ¿qué te pasó por tu mente? Después que tú tenías tu salón, cuando vienes a ver empleate. Sí, me empleé de los chinos. Ganando 3 mil pesos. Ganando como 8 mil pesos. Y el mismo día. Duré un día. Ese día me explotan los chinos. Hacer todo nuevamente. Y al otro día le dije a la china, china, deme mi cuarto, que me voy de aquí que tú es para perro. Pero tú lo necesitabas el trabajo. Sí, pero me explotaban demasiado y yo no estaba, yo nunca hubiera pasado, dije, trabajo. Ahí fue que llegaste, ahí fue que llegó el chapeo. No, yo no chapeé. Pero según lo que tú me estás diciendo que le diste bandero a los chinos, porque no era para ti el trabajo. Ponte clara. Cuando salí de Guaricano, vine y me mudé para acá, mi mamá y ven ahora. Me mudé para acá, me mudé de aquel lado en el hornillo. Ok. Ahí conocí al esposo mío, al papá de la niña. Ok. Y como que se me quitaron los deseos de andar y de faranduliar y cosas así. De gastar mi cuarto en bebida. No sé si fue después que tuve la niña. ¿A qué edad fue que la tuviste y a qué edad fue que quisiste? ¿Tú tienes dos? Yo tengo como entendía dos años. ¿Uno atrás de otro lo tuviste? No, el más grandecito tiene va para 11 años y la chiquita tiene un año y un mes. Pero como entendía tengo dos años retirada de andar, de los testigos y cosas así. Y fue después que conocí mi pareja. Ok. Y nuevamente decidí poner este salón aquí, que tengo como tres meses aquí. Muy bonito tu salón. Está un poco regueroso, le faltan muchas cosas, pero... Te dije ahorita que debería poner como un bar de aquel lado. Sí, pero me faltan muchas cosas, pero esto yo lo puse ahorrando y cosas así. Y no, y no... ¿Y cómo tú conseguiste el dinero después de trabajando en los chinos? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo lo hiciste? Mi esposo. Mi esposo me ayudó. ¿Cogió un préstamo? No, gracias al señor no cogió préstamo ni nada. Fui comprando poquito a poco, poniéndolo en algún lado. Hasta que tenía ya muchas cosas y decidí abrirlo. Entonces, está muy bonito. Vuelvo y no me canso de repetítelo. Ya, ¿cómo comenzaste? Porque me ha dicho como que tiene un vigial en ara. De mi esposo, sí. ¿Lo compartieron entre los dos? Ajá. Nosotros no ayudamos ambos. Yo voy y lo ayudo a él. Soy la que voy limpio por la mañana. Vengo para acá para mi negocio y así. Muy buena tu relación con tu esposo, por lo que yo estoy viendo. Cuando se llevan bien, y es lo importante, en una relación para poder incursionar, como tú estás, como lo estás logrando. Me puedes decir ya, wow, cómo tú te sientes después de este logro que tú has tenido, después que te viste con dos salones. Trabajaste entre los chinos por ocho mil pesos. Volviste para tu casa. De nada pasaste vergüenza a la amiga diciéndote, wow, lo dejaste explotar. ¿Cómo tú te sentiste? ¿Cómo...? Bueno, en realidad, se siente mal uno tener algo y de repente no tener nada. ¿Caí está en depresión? Sí, pero siempre estuve confiada en el Señor, de que iba a echar para adelante, nuevamente. Esos son pequeñeces de la vida. Claro. Y estoy aquí nuevamente, pero gracias a Dios no le debo un peso a nadie de aquí, solamente el local. ¿Qué tú le quieres decir a esos jóvenes como nosotros, porque me voy a incluir? Un consejo que de verdad se sienta, que de corazón. Te voy a decir una cosa, son pocos... Te doy un dato, te lo puedo decir por experiencia propia, porque yo he innovado y he caído en depresión. Yo he tenido un carro mío y lo he explotado, pero nunca le lloró. Y ha caído en depresión y volvió a subir. Y te voy a decir una cosa, son poco, poco... No, 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 nada de eso. No hay amigo. Amigo es tu padre y tu madre, cuando tú tienes dos pesos en el bolsillo. Y comenzando a eso, son pocos los jóvenes así como ella, que quieren innovar así. Y cuando tú, el joven, que tienen 50, 70 mil pesos, no creas que van a hacer esto. No, no, nada de eso. Y mira, que yo... Que yo conozco en día quebré en los dos salones, porque yo todos los sábados yo quería darme una pinta. Todavía ahora me gusta ponerme ropa y comprar ropa. Pero no igual que antes. Todos los sábados yo quería irme a tetear, a gastar mucho dinero. Pero en la discoteca y después... ¿Por qué tú le llamabas mucho dinero en la discoteca? Tú no la de las que iba y compraba una y que ya el que te invitaba a bailar, tenía que comprar la otra. No, yo no soy de las que salía así exactamente con el pasaje. ¿Con cuándo la...? No me compras. ¿Con cuándo? No, no, porque eso son cosas de antes. Pero en realidad nosotras eran como de amigas y salíamos y nosotros teníamos que comprar coronas, o tenía que comprar colpal, de vida dije así, fina, dije que nosotros así teníamos. ¿Con cuánto salía la grande? Porque conocido, le dicen la grande. ¿Con cuánto salía la grande para la discoteca? Según... No, yo no voy a decir, no. Hábalo todo, cuero. El término cuero es como de cuero. No, no voy a decir. No, tres mil. No voy a decir, no. Eso que es, ya ustedes saben. Pero nunca, nunca, di que ha salido, di que déjame salir con cien pesos, di que la primera cerveza y los otros que me las dejaron. Te voy a decir una cosa. Porque ya después que tú salías así. La mayoría de mujeres hoy en día es eso lo que hacen. Pero tú tienes que ya arriesgarte, que si un hombre te regala una cerveza, ya tú tienes que, ya tú sabes que ya tú tienes que salir obligada. No, no, no hay dos tipos de mujeres. De nada tú, por lo que yo estoy viendo, era una persona que no era como, puede ser, puede tener tu tigreaje porque ya si tiene esto, es por esto. Pero no era una mujer como muy abierta, por lo que yo estoy viendo. Ellos hay mujeres que tienen nietas en la calle, que salen solamente con el pasaje y lo de una pequeña. De ahí para adelante, el que se le acerca tiene que comprar una y el que no tiene que comprarla y el que le invita a bailar también. Son mujeres con desenvolvimiento y nadie la lleva al área de llevársela. Porque a ti nadie te va a secuestrar para llevársela. Todo el mundo hace el intento de tirarte. Bueno, te vas tú con el que tú quieras. Yo salgo así, en realidad cuando yo salía, salía así. Pero, pero no, no, nunca tuve que salir y que, ay, usted me regaló una cerveza y ya te, vamos a salir. Hay mujeres que saben que están buenas y saben que crean un morbo y lo hacen, porque les sale. Y vuelvo, me reintegro. Ahora sí me gustó de los hombres. ¿Me reintegro? Me reintegro. Me reintegro a lo que, corta eso ahí, que no me la haga marear. A lo que estaba diciendo, son pocos, son pocas las personas así como ellas, innovadoras. Hoy en día, las mujeres que tienen 70 mil pesos, 80 mil pesos, no piensan en un salón. Lo que piensan es juntar 20 mil pesos más o 30 mil pesos y meterse el par de puya o para salir de un morbo para la calle y vender algo que no es. Y realmente, así como ella se lo está ganando, así es que nosotros todos nos lo tengamos que ganar, sea mujer o sea hombre. Sigue con lo que tú estabas diciendo, que me interrumpí. No me recuerdo ahora, ¿qué era lo que estaba diciendo? ¿Me llevo en la? Dime, no me recuerdo. Ah, estaban hablando del tema de... Ah, tú dije que si me gustaba el hombre, hasta se la compraba yo la cerveza y me lo llevaba yo. ¿Cómo así? Ahí hablo feo. No, 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 porque eso no es un delito. No, 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 en el mundo pasa. No, no, no. Tú sabes que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo así? ¿Cómo... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dice que... Así. Ella era más gante, dice que ella cuando llegaba a la discoteca, dique que compra cerveza, nada de eso. Claro, yo compraba un... La tipa compraba su cerveza y si le gustaba el tigre, el gante, el malo, fue a lo empaquetaba. Ella me dice que el marido de ella y yo lo empaquetó y se lo llevó y se lo robó. Explícame eso, que lo quiero saber de verdad. No. La grande, no se sabe por qué se le dice la grande. Me explique el término grande ahora. No, no. En realidad de la grande nosotros teníamos un coro de mujer y al parecer yo era la más grande y por eso siempre me goceaban, la grande, la grande. Ok. Entonces, ¿cómo fue que empaquetaste a tu marido? No, dilo. Dilo, mira, eso es para hablar de un secreto. Ay, Dios, ¿qué te digo? No, no te voy a decir, no. ¿Cómo lo empaquetaste? Tú llegaste a la discoteca, lo viste así como que, ¿qué es lo que es con el gante? No, también, ella no quiere decir cómo lo empaquetó. Pero, ¿cuántas cervezas tú llegaste a comprar para gente, así, personas como tú dices, que te gustaban? O que te atraían en una discoteca, fuiste a viste a alguien. ¿Cuántas cervezas? No, porque no era alguien que yo llegaba a la discoteca. ¡Guau! Tú me gustaste, te mandaban cerveza. No, así, ¿no? Tampoco, bien. Yo te digo, por ejemplo... Tú le estás diciendo a ella que ella te echa polvo, porque fue lo que... No, no, no. Claro, claro que está insinuando eso. No, no, no. Pero doctor, está insinuando eso. No, no, oye lo que pasa... Porque la mujer me da es porque se sienta al menos. Porque ella sale con un grupo de amigas, ¿verdad? No, yo estoy diciendo... En ese grupo de amigas, ella la hembra alfa, como que... Si es un hombre, no tiene que esperar que el hombre se le insinúe a ella, porque a ella le gusta. Porque debería ser así. Hay muchas mujeres que tal vez pierden la oportunidad con un hombre porque no se le insinúan, o no le hace un atrado, o no se le acercan, o no es así. Eso en otra cultura, aquí no. ¿Y dónde que estamos? En República Dominicana, que el hombre debe tirarse a las mujeres. En un 10%, un 1%, si la mujer es inteligente, se le puede tirar al hombre. Pero que ella dice de lo que yo digo, ¿es cierto? ¿Es así? ¿Hay mujeres que pierden oportunidades también? Claro, pierden su oportunidad, porque si te gustó el hombre picarle un oro, aunque sea, o no sé. Pero es lo que está diciendo, que tú lo llenaste de cerveza. No, como ella dijo, si yo... Pero le da la baile ahora. ¿Me regalo una cerveza? No importa. Un suponer, diciendo, un suponer, si me gusta, si un ejemplo me gusta a él, y yo tengo que salir con él, no tengo que dejar que él pague, un ejemplo, la cuenta de oro. Exacto, eso es lo mismo. No, 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 no te vengas a sacar del lío ahora, que tú lo armaste. Él lo que está diciendo es, que tú llegaste a la discoteca, te gustó el ganante, empaquetaste con las amigas, le tiraste el ojo, tú vienes, le mandas la cervecita, no lo hacen. Entonces tú no te robas nada, entonces... ¿Cómo tú fluías que tú, en un momento tú dijiste que tú le dices su cerveza? Claro. Pero no tenía, yo la vendaba. ¡Parece, la tengamos loca! ¡Ay Dios! Ella no sabe ni qué va a hacer. Esto es lo de los poques, esto es metido en hotelero, esto es el mundo. Ella no se quiere meter en medio real. no importa, puede ser hombre o mujer te lo digo por mí, porque yo yo he tenido oportunidad de mujeres que me he abordado y todavía el día de hoy respeto mucho a mi esposa y y hay mujeres que a veces me dicen coño, tú me caes bien y no es malo eso bueno, mi esposo yo lo respeto bastante también ¿a qué nivel? no sé pero lo respeto mucho viene el esposo tuyo viene el esposo tuyo tú lo fallas con un agante por ahí, uuuh, en el colmado ¿qué tú ¿qué tú harías? un corte o nada para él no, no, está bien que no falta cocote, pero las mujeres tienen una maldad las mujeres saben mucho más que los hombres nosotros creemos hagamos creer que nosotros sabemos pero ellas saben mucho que saben más que nosotros las mujeres tienen un sentido que algunas actúan porque son muy bocas y les gusta hacerse sentir pero la mujer inteligente lo que hace, le hace la maldad por abajo ah, tú me lo hiciste ok, yo te lo voy a hacer con este con este y con este y con este ¿qué momento tú ¿qué momento tú harías? ¿qué situación tú tomaría? si hallara el marido tuyo brincar arriba o tomar una represalia con otra persona que te cae bien porque a veces tú tienes tu esposo pero tú tienes una persona que te gusta y tú no quieres caer en ese juego de esa persona por la razón de que coño si comparto con el tigre cuando viene a ver me gusta demasiado y cuando viene a ver rompo mi familia por eso es que hay mujeres a veces que tienen miedo pero si tú llegarías a esa situación que que tu esposo te hace eso que tú lo ves ¿qué tú harías? ¿cuál de las dos decisiones tú tomarías? ¿brincarle arriba o mangá con tu guante que te gusta? bueno la verdad le brinco es verdad la violencia la violencia no es buena la violencia no es buena pero le brinco arriba a ella a ella a ella no más a ella no porque ella no mira nosotros no mira nosotros los hombres somos tan sádicos que nosotros los hombres el 80% de las mujeres le digamos que no tengamos mujer sí entonces tú no puedes brincarme a mí si yo pero a veces hay mujeres que son asesoristas que aún no saben lo que tienen pero que eso soy yo yo sé que tengo mi mujer y soy yo que la tengo que respetar a mi mujer la que se tiene que que se tiene que desrespetar al hombre porque te tengo que cuidar de ti que está en la casa entonces ¿qué tú harías? séme sincera a mi sinceridad yo me haría con ella ella es lo que vivo en la casa y ya porque tampoco me aleja a mi familia bueno no sé estoy diciendo la verdad lo que tú quieres decir que tú le perdones el cacho a él bueno si hay que perdonar eso no se le perdona porque la de la casa es la de la casa no se le perdonar ella es consciente no, no es benaconsciente es la realidad es la realidad señores tú tampoco eh 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 señores gracias gracias señores por por darme la entrevista a Corocalle fue un honor fue un honor entrevistarte en Corocalle ya ustedes saben la grande de este lado si quieres da tu tu Instagram para que te siga da tu Instagram grande para que ellos vean un par de fotos y se prueben exóticos los tigres entonces saben tienes un marido cuando viene a ver ¡fuah! y es grande también o grande de aquí o grande de aquí no grande fuerte pero grande no ah y ahí en pequeño ¡eh! ¡eh! señores ya ustedes saben terminamos con esta ¡buah!